¡Ven acá, maldita! ¡Más miedo! ¡Más miedo! Un asesinato puede significar el final de una vida. Pero también, el inicio de una historia aterradora. ¡Mira lo que él hizo! Yo maté por ti, ahora tú mata por mí. Estudio Rhythmos presenta Mátalo por mí. Este sábado 19 de marzo a las 20 por Estudio. ¡Mira lo que él hizo!